Pero, ¿sabes lo que está muy padre? Que tus hijos están con quien tienen que estar. Que es contigo, con la mamá. O sea, yo, fíjate, estoy traicionando a mi género, el género masculino. Pero yo creo que cuando hay una separación, los hijos deben de quedarse con la mamá. Y al menos es una pinche loca, ¿no? Es una loca, drogadicta, asesina. Por supuesto que no. Pero en los términos normales, yo creo que no hay un lugar mejor para un hijo que al lado de su madre. Yo creo que ahí también he tenido suerte. Te digo, dentro de todos los males, algo ha habido bueno, que nunca me han querido quitar a mis hijos. No, no, yo no sé qué. Yo no sé qué. No, no. Digo, gracias a Dios, tengo una familia que me apoya. Por eso es tan importante la familia. Y no sería tan fácil que me lo quitaran. Pero de todas formas, tengo muchas amigas, muchas compañeras en el medio artístico y otras que no son del medio artístico. Ay, mija, todos los días yo lo narro en la televisión. Que les quitan a sus hijos. O sea, yo ahí sí te diría que, no sé, no sé, me consumiría, me moriría, no sé. Ha de ser una cosa muy, muy difícil. Y la verdad, los dos exmaridos míos, pues no, nunca, o sea, no he llegado a eso, que sería para mí lo peor. Lo demás no importa. La verdad, yo conquisté mis hijos. Te digo que ahorita, hace poquito, operaron a mi hijo Roberto, que como ya no vive aquí, este está jugando. Está en Estados Unidos, ¿no? No, está en los Leones Negros. Ah, ok. Lo acaban de contratar. O sea, uno está jugando fútbol. Fútbol. Y otro está estudiando actuación en Estados Unidos. Y empezó en el América. Ajá. Entonces, le hablaron de los Leones Negros. Iba a estudiar también. Lo acaban de becar en febrero para ser ingeniero. Padrísimo. Por deportista de alto rendimiento. Padrísimo. Padrísimo, súper padre. Pero lo que te estaba contando es que lo tuvieron que operar de emergencia del apéndice. Yo estaba en el teatro el sábado. Entonces, cuando ven el intermedio, que es mi hijo Roberto, él sabe que yo estoy en el teatro. Y yo le dije, no, estoy seguro que es algo. Algo pasó, claro. Mamá, estoy en el hospital y yo sé qué. Y me tienen que operar. No, espérame. Y así, tercera llamada, tercera. Y es la primera vez que sentí de, Dios, ¿cómo hago esto? Espérame, tatito, hijo. Dame media hora. Me están ya llamando. Es que es mi hijo. Bueno, no sé cómo logré hacer ya el último final del acto de testosterona. Y ya volví, le hablé por teléfono. Y entonces me dice, no, sí, que es el apéndice. Y entonces le hablé a mi hermano José y a Eduardo Santamarina y todos ahí. Pero entonces mejor traigámoslo. Y la doctora, no puede viajar en avión. Se tiene que operar en este momento. Claro, que se revienta. Me fui en coche. Cuando llegué. Para esto, la operación dura una hora. Duro dos. ¿La Guadalajara? Ajá. Duro dos. Porque la última función del teatro sales como de hoy, de los sábados sales como diez y media. Entonces ya no hay avión. Entonces, bueno, me dijeron, este, dura, no te preocupes porque es paradoscopía. Ya sabemos que es deportista de alto rendimiento. Entonces no le vamos a tocar los músculos. Se lo vamos a hacer casi, casi para que en 10, 15 días ya esté jugando otra vez. Cuarenta minutos y mi hijo no sale. Una hora y mi hijo no sale. Yo en carretera, este, dos horas. Y estás, cargaba la chingada. Y le habló a Raúl. Le digo, mira, te lo pido, por favor. Ve, corres, abres donde lo están operando y me dices, ¿qué está pasando conmigo? Porque me vino en la cabeza. Si está vivo. Imagínate. O sea, querías ver si estaba vivo. Yo en carretera anoche, así murió mi padre. Claro. Yo en carretera anoche, me empezaron a venir, o sea, los minutos, era así que el minuto que te cambia la vida. Literal. Literal. Claro. Dijo, estaba perfecto. Yo decía, Dios mío, a ver, espérate, ¿por qué? Quédame cinco minutos, no, mira, los cinco minutos más graves. O sea, yo así de, ¿qué? Pero nada más quiero que me expliquen por qué. Porque aparte yo decía, no sé ni quién operó. ¿Quién le puso la anestesia? O sea, se me vinieron. ¿Por qué no me pudieron esperar? A que yo llegara. Si yo llego a las cuatro de la mañana, ya estoy... Bueno. Había tenido una hernia, que se llama hernia de espigal, que nada más el menos de 1%, o el 1% del mundo tiene. Es la segunda operación que se ha hecho en México. Nadie tiene eso. Casi se muere. Ay, no. Y este... Y fue súper delicada. Y por eso ahí te digo que tuve una... Esto como fue hace poco, ya está perfecto, ya está jugando, gracias. Y gracias a todos los médicos padrísimos de Guadalajara que lo operaron. Que por cierto se llama Hugo Sánchez. Y la Pantoja. Este... Ahí no me dejaban salir del hospital. Pero nadie me dijo nada. O sea, qué raro, güey. Ya pasó esto. Era el cuarto día. Y yo... Ya le hablé, ¿no? A Raúl, ayúdame. Este... ¿Qué onda? ¿Por qué no estamos saliendo aquí? ¿No nos dan de alta? Pues yo ya vi que Roberto está muy bien, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, linda. Mira que la noche llego con los doctores y que este... Espérate tantito. Y yo no... Ni por qué me había pasado. Para no hacer tal cuento largo, pensaban que mi hijo tenía cáncer. Y entonces había salido el apéndice. Todo tenía que ver... O sea, porque yo no sé que cuando el apéndice sale dura y que no sé qué cosas blancas. Nada más que no me habían dicho. Lo cual agradezco profundamente porque imagínate yo estar... Porque tardan tres días en darte los resultados. De patología, claro. De patología. Yo me hubiera muerto. No aguanto. Y obviamente no era. Pero la doctora le dijo... Estuviste... O sea, tuviste una operación muy grave. Eres un milagro. Le dice ya las gracias a la Virgen. Mi vida. Ahora sí que la guadalupana. Ahí les va. ¡La agua! No, en serio. No, no. Gracias a la Virgen, a la vida. Y ahí es cuando te digo... Dije, ok. Mi vida sentimental no me... Este, yo o el destino y yo también. Lo que tú quieras, no lo he hecho bien. Pero Diosito, ya te lo unió. No me mandes ya ningún novio ni esposo. Olvídate de eso. Nada más déjame mis hijos perfectos y ya.